Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Ay, señores, la Cámara de Cuentas no quiere cuentos. La Cámara de Cuentas le está pidiendo a la Procuraduría que quienes se llevaron dinero de las últimas auditorías que ha hecho el organismo no se queden con esos chelitos, que no se queden con ese dinero y que ese dinero sea recuperado, que sea recuperado por las autoridades. Eso es lo que quieren los miembros de la Cámara de Cuentas. Que las autoridades le quiten el dinero que se han llevado los que están implicados en casos de corrupción. Que le quiten los chelitos a quienes se han llevado esos recursos a su casa sin ser de ellos. Esto es lo que le ha pedido la Cámara de Cuentas al Ministerio Público en el informe de cinco de las últimas auditorías que ha hecho este organismo. Le ha pedido que le quite el dinero, que no se lo deje. Además de revelaciones que evidencian pagos, contrataciones, declaraciones de urgencia, acudicación de obras y otros procesos irregulares, la Cámara de Cuentas ha sugerido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, en las auditorías realizadas, recuperar el dinero pagado en exceso y sin justificación por diversas instituciones públicas. La máxima autoridad debe gestionar la recuperación de los montos pagados en exceso y sin documentación justificada. Recomienda a la Cámara de Cuentas, en las auditorías realizadas, a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Ministerio de Salud, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, RUMPER, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este y el Ministerio de Educación. En estos casos, en estos cinco casos, están las autoridades solicitando que le quiten el dinero que se llevaron. Esa recomendación no la hace la Cámara de Cuentas. Para el caso de los combustibles, que también fueron negociados en la policía y que se vio como que no estaba nada, pero nada bien. Las autoridades quieren que se recupere el dinero que se fue, que se busque el dinero que se llevaron, que se le quite, que no se le deje ni un centavo de lo que se han robado en la administración pasada. Ojalá que logren las autoridades hacer algo con esto, que logren acabar con esta práctica, que logren acabar con esto que es muy, pero muy preocupante. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos con otro espacio más en Noticias.